Mi nombre es Sandra Victoria Venegas Duque, vivo en la avenida San José de las Mercedes del municipio de la Calera, Cundinamarca. Formo parte de la red de biodiversidad de la gran cuenca del río Teusacá desde sus inicios. Tanto en los inventarios de flora y fauna como en los reportes del Global Big Day, se han generado inventarios que sirvieron como insumo para una propuesta de acuerdo de conservación que presenté a la ruta de andos orientales durante el proceso del curso de informadores de aviturismo en la que fui seleccionada. De esta manera se evidencia la importancia de la conservación y la protección como estrategias de educación y de propuestas de desarrollo económico sostenible para los habitantes de la región.